Poderosos, poderosas, salud y buena actitud. ¿Cómo están? ¿Cómo me va bien? Me alegro. Les hablo de VillasMil024 y te quiero invitar para el próximo 31 de octubre a la Plaza San José de la Zona Colonial en la calle Hostos 354. De 8 de la mañana a 6 de la tarde, ahí vamos a estar. Y la música de Endry Music. Sí, el mismo, el de The Voice Dominicana. ¿Para qué? Para la gran feria de Carval Sport RD. República Dominicana, Colombia, Venezuela y muchos países se unen para mostrarte artesanía, productos de belleza, hogar, gastronomía, ropa y muchas cosas más. Te espero. Además, yo voy a estar animando y también lanzando la boutique del VillasMil024. Te espero en la gran feria de Carval Sport RD. ¡Gracias! Te espero.